Vamos a ver. La cara se pide, la cara se pide. La cara se pide. Sí. Sí, eh. Vamos a ver. Te atraviesa todo el ponte, al de la vacía, te atraviesa todo el ponte, al de la vacía, te atraviesa todo el ponte, al de la vacía. Te atraviesa todo el ponte, al de la vacía, te atraviesa todo el ponte, al de la vacía, te atraviesa todo el ponte, al de la vacía. ¡Ale!